¡Qué rayos! ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? ¡Dios mío! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Vieron eso? ¡De carajo! ¡Vámonos! 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 ¡Por aquí! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Ok! 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 ¡Oh, mi Dios! ¡Rato! ¡No! ¡Oh, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para qué mierda me trajiste a Los Ángeles? ¡Vamos! ¡No! ¡No sé qué está pasando! ¡Yo no puedo! ¡Qué, qué! ¡Volvamos a la casa de Franco! ¿Por qué? ¡Se me corre! ¡Vamos a volver a la casa de Franco! ¡No sé qué! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No sé qué! ¡Por allí! ¡Ya casi llegamos! Oigan, ¿están bien? ¡Oh, Dios mío! ¿Ustedes están bien? Hubo un horrible terremoto allá afuera. ¿No lo sintieron? ¡Fue una locura! ¿No? Aquí no podemos sentir nada. La casa es una fortaleza. Eso no fue un terremoto. Fue algo mucho más loco. No sé. ¿Qué hay más loco que un terremoto? Había unos rayos de luz azul que venían del cielo y la gente era elevada hacia el cielo. ¿No estabas alucinando? Vamos, chicos. No se burlen de Jay. Es un encanto. Continúa, amigo. ¿Qué estabas diciendo? Que había gente y estaban allí y eran chupados hacia el cielo. Jay. ¿Chupados hacia el cielo? ¿Nadie fue chupado aquí? ¡Yo fui chupado aquí! No, es cierto. Pregúntenle, Seth. Anda, diles. Oye, Seth. ¿De qué mierda está hablando? No tengo idea de lo que está hablando. Honestamente, ¿viste a alguien chupado hacia el cielo? Yo no vi nada. No sé de qué está hablando. Tú estabas conmigo. ¿Qué estás diciendo? Toda esa gente en la tienda. Todos desaparecieron. No vi ninguna luz chupando a nadie hacia el cielo. Hablas como un demente. Eso no... ¡No ha terminado! Está bien. Tranquilízate. Escúchenme. ¿Todo está bien? Es solo un temblor. La fiesta continúa. La comida llegará en 10 minutos. No vi Dios. Cállense. No pasa nada. ¡Hola! ¡Este lugar es seguro! ¡Cruéga! ¿Dónde vas, viejo? Es un maldito terremoto. ¡Mierda! ¡Mirad! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Demonios! ¡No pisen el césped! ¡Que nadie pisa el césped! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Ay! ¡Lo finns! ¡Lo mató! ¡Para la cama! ¡Novirad! ¡Te dupo! ¡Anyf punk ¡ Winter! ¡Novirad! ¡Novirad! ¡DRélu syncf — ¡Pod de nasUSH —